Hola, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, mierda, buenas tardes. ¿Me escucha y me ve? ¿Me escucha y me ve? ¿Me escucha y me ve? Sí, yo sí la escucho. Ok. ¿Y se ve mi cámara, Mirna? Sí, sí se ve bien. Ok, gracias. Gracias. Me presentó un problema ahorita, el momento de ingresar al Zoom. No sé qué estará pasando, si querrá actualización o qué. Muy bien, vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Ok. 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 Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase, ¿verdad? Los demás entonces que se vayan agregando pues para no hacer mucho, mucho tiempo perdido son las, la una con dos minutos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos. Muy bien, estamos finalizando la sección dos, donde estamos viendo las referencias, formato condicional y funciones básicas. Entonces, esta es la clase número ocho y el tema es un tanto teórico, ¿ok? El tema es un tanto teórico, pero espero que podamos trabajar un par de, uno o dos ejercicios, ¿verdad? Acerca del uso de fórmulas y funciones. Pero el tema, fíjense bien, el tema es muy polémico, digámoslo así. El tema es diferencias entre fórmulas y funciones, ¿ok? Y vamos a comenzar con el objetivo. El objetivo es lograr que ustedes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y las funciones, destacando obviamente las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Entonces, ¿sí? Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno. ¿Sí? Una función es una fórmula, ¿sí? Una función es una fórmula, pero predefinida por Excel, ¿sí? Para realizar operaciones un tanto más complejas, ¿sí? A eso es a lo que vamos a aterrizar. Entonces, ¿sí? Entonces, una fórmula es una fórmula que nosotros mismos generamos. Sin embargo, una función es una fórmula predefinida por Excel, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, al entender mejor la diferencia entre fórmula y función, podemos ver cada una de estas operaciones. Veamos. Fórmula. Una fórmula, como lo dijimos, es un artificio matemático que nos permite, a través de sus componentes, obtener un resultado a través de una operación. Veamos el ejemplo que tenemos a continuación, ¿sí? Muy bien. El ejemplo nos muestra que tenemos cuatro números, miren, ¿sí? Que están en B1, B2, B3 y B4, ¿sí? Entonces, para hacer esto una fórmula, ¿ok? Yo necesito crearle componentes. ¿Y qué son los componentes? Las partes que van a, que van a formar parte de la fórmula, ¿sí? Entonces, como dijimos anteriormente, una fórmula es una ecuación hecha por nosotros, ¿sí? Entonces, para sumar aquí, tendría que ser 40 más 50 más 82 más 31, ¿sí? Pero, como estamos en Excel, usamos referencias relativas, ¿sí? Que son los nombres de las celdas donde están contenidos los valores. En este caso, ¿el 40 está contenido en quién? En B, B1. Por eso está B1 acá, miren. Luego, el 50 está en quién? En B, siempre la misma columna, pero en la fila 2. Aquí está, miren. Y luego, el 82 está en B3. Y por último, el 31 está en B4. Pero, para que estos se ejecuten como una fórmula, necesitan otro componente. No solo las direcciones a las celdas, sino un operador, miren. Un operador, ¿sí? Y, ¿cuáles son estos operadores que puede llevar? Bueno, si vamos a sumar el signo más. Si vamos a restar, usamos un guión. Si vamos a multiplicar, usamos un... Un asterisco. Y si vamos a dividir, ocupamos una pleca. Y si vamos a usar potencia, usamos este signo. Si queremos el residuo, usamos este, miren. ¿Sí? Estamos. Entonces, los elementos o las referencias de las celdas que vamos a operar deben estar separadas por operadores. Por ejemplo, aquí tenemos B1 más B2 más B3 y más B4. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ahí? Veamos. Nos da 200... ¿Verdad? Nos da 200 con... 203 nos da esa... Esa fórmula. ¿Sí? No sé si se logra entender esta parte de la fórmula. ¿Sí? La fórmula nosotros la estructuramos. ¿Cómo la estructuramos? Basado en los componentes. ¿Y quiénes son esos componentes? Son dos elementos. Las referencias a las celdas y los operadores. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, estamos bien con este concepto de fórmula. Sí, sí se entiende. Ok, gracias. Vamos entonces a ver. ¿Verdad? Una fórmula, como lo dijimos hace un momento, esto ya es como la definición, es una ecuación que realiza operaciones sobre los datos en una hoja de cálculo. Las fórmulas sirven para realizar operaciones matemáticas como sumas o multiplicaciones, restas o divisiones, entre otras. O realizar comparación del contenido de una tabla. ¿Sí? Las fórmulas tienen un límite de caracteres. Fíjese bien. Así, por ejemplo, no puedes utilizar una fórmula para sumar, por ejemplo, de mil celdas. Para ello necesitas mejor utilizar algo que se llama función, mira, cuyos argumentos son más sencillos de editar. Y las fórmulas pueden contener funciones que faciliten la creación de una operación. Sí, también. Sí, en este caso, una fórmula. Fórmula, perdón, puede contener funciones y una función puede tener una fórmula también. O sea, son casi como recíprocas. Sí, entonces esto es lo que nosotros vamos a definir como fórmula. Veamos ahora la función. La función está dada, como lo vemos a continuación, de el signo igual, como lo hacemos en la fórmula. Pero está acompañada de una palabra reservada que no puede ser utilizada, digamos así, en Excel de forma tan abierta. Sí, eso quiere decir que yo no puedo usar la palabra igual suma, porque ya eso me genera una contradicción, porque es parte de una, de un elemento, de una función. Sí, entonces tenemos acá una función llamada suma. Miren, esta función suma, lo que va a hacer es que va a tomar desde el valor inicial, que es el primer valor, hasta, eso significa los dos puntos, hasta el valor final. Y todo lo que esté entre esos dos límites se va a sumar, porque eso es lo que dice la función. Bueno, entonces nos va a dar también 203, ¿verdad? Estamos, pero esta función percibe dos argumentos, bueno, argumentos. En este caso ha perseguido o ha recibido, mejor dicho, solamente un argumento, que es el rango de celdas que se va a sumar. Sumar, desde B1 hasta B4, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Entonces, esto es una función, pero al final resulta ser todo esto en una fórmula también, ¿sí? Ojo, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de fórmula y de función. Seguimos. Como dijimos, una función es una fórmula predefinida. ¿A qué se refiere con predefinida? ¿Alguien tiene alguna idea de esta palabrita? Ya está previamente estipulada. Exacto. O sea, ya está creada y ya se sabe qué argumento recibe para que ella funcione. Las funciones son pequeñas macros, óiganlo bien, prediseñadas para realizar cálculos utilizando valores especificados o específicos denominados argumentos que van entre paréntesis. O sea que al final las funciones vienen dadas a través de macros, creo que no todas, pero sí un buen número de ellas son macros. Los argumentos se ejecutan de acuerdo a la estructura de la fórmula, siguiendo la secuencia específica. Las funciones no tienen argumentos, perdón. Las funciones que no tienen argumentos necesitan acompañarse de parámetros vacíos. Y al final dice, se puede crear formularios definidos por el usuario utilizando el editor de Visual Basic de Excel. O sea que tenemos también, además de todo lo que hemos visto, un editor de video de código. Bueno, muy bien, seguimos por acá. Y llegamos a esto, que las funciones se crean a partir de fórmulas matemáticas, pero no se pueden modificar. O sea, yo no puedo agarrar la función suma y la voy a modificar en su estructura. O sea, sí en sus elementos que la componen de parte de los argumentos, pero no es su estructura. ¿Estamos? Tienen en común que ambos recursos facilitan las operaciones matemáticas y comienzan los dos por el mismo signo igual. O sea que tanto la fórmula como la función inicia con el signo. ¿Con qué signo? Igual. Correcto. Ahora bien, su estructura es diferente. Fíjese bien, mientras que las fórmulas se crean añadiendo valores a referencias de celda y operadores matemáticos como los que están ahí, las funciones se crean a partir de los argumentos utilizando paréntesis. Veamos los dos ejemplos que están ahí, ¿Ven? Fíjense bien que ambas, tanto la fórmula como la función, hacen lo mismo y utilizando el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos. Los que han entendido la pregunta, ¿Verdad? Me pueden contestar, pueden participar, no hay ningún problema. ¿Sí? Podría repetir la pregunta, porfa. ¿Por qué decimos que ambas, tanto la fórmula primera como que están en el ejemplo que aparecen en pantalla? ¿Por qué ambas, tanto esta como esta, me van a dar el mismo resultado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La? Ajá. Este, lo que pasa es que en el entendido de que las dos son la misma operación, lo que pasa es que una está hecha como una suma, digamos, hecha por nosotros, lo que estábamos hablando, y la otra por una ya predeterminada. Correcto, pero lo que hay que ver acá es esto. En la fórmula decimos que vamos a sumar A1 con B1, y en la función llamamos al parámetro suma, y le decimos que los parámetros de valor que vamos a sumar están entre A1 y B1. Entonces, Mario, ¿Cuál va a ser el resultado? Van a ser lo mismo porque por el momento, en la fórmula como en la función que tenemos de ejemplo, estamos tomando los mismos parámetros, que sería A1, B1. Creería que la diferencia es que en la fórmula es un poco más manual, que tengo que seleccionar qué celda voy a operar, que tengo que ir A1 más B1 más C1, así. Mientras que en la función puedo tomar rangos más grandes, entonces me facilita un poco más cuando ya son planillas de que de 1500 personas para no ir uno por uno, sino que puedo sumar el rango completo de una vez. Correcto, verdad. Recuérdense que los dos puntos que están acá, vamos a ver si se recuerdan. ¿Qué significan esos dos puntos? Le voy a dar un punto al que me, al que me conteste esa pregunta, pero no en la plataforma. Podría ser rango. No, es, esto es un rango, esto es un rango, esto, pero ¿Qué significan los dos puntos? Yo lo dije en una, en una clase previa. A ver, ¿Qué significará? ¿Cómo se lee la fórmula, verdad? Igual A1 más B1. ¿Cómo se lee la función? En mi caso yo lo leería igual, suma A1 hasta B1. Correcto, Mirna, correcto. Los dos puntos significan hasta. Le vamos a dar un aplauso a la compañera ahí, verdad, porque sí es correcto. En sí, esa función se lee de la siguiente manera. Igual, suma desde A1 hasta B1. Así se lee específicamente esa función. Vamos a ponerle por acá el puntito a Mirna. Vamos a poner la estrellita. ¿Dónde están los íconos? ¿Dónde están los íconos? Creo que ya me lo robaron. A todas nos va a poner. No, Mirna contestó correcto, Mirna contestó correcto. Espérame que no leo la estrella a usted. Entonces, ojo, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está Mirna. Felicidades. Gracias. Entonces, ojo, es muy, muy importante saber representar o estipular cómo se leen las fórmulas también para poderlas entender. Fíjense que si yo no les hubiera dicho anteriormente que los dos puntos significan hasta, el compañero Mario también dijo algo bien acertado. El compañero Mario dijo que es un rango y tiene toda la razón, ¿Verdad? Pero no puedo leer el rango como decir, el rango también se lee igual como lo dijo ella, desde A1 hasta B1. ¿Sí? ¿Estamos? Así es que ese es el sentido, ¿Verdad Mario? De que obviamente nosotros le apliquemos el sentido de direccional que tiene. ¿Verdad? Muy bien, seguimos por acá. Créanme lo que hoy no traigo ejercicios hechos, hoy los vamos a trabajar todos de la mano, ¿Verdad? Porque es un tema muy fácil, muy intuitivo, y aquí lo más importante es distinguir. Ahora bien, tanto las fórmulas como las funciones se escriben en la barra de fórmulas. Bueno, nosotros en la práctica ya vimos de que no lo hacemos ahí. Sí, sí, pero hoy, por ser vía de la fórmula y la función, hoy todo lo vamos a trabajar desde la barra de fórmulas. Entonces Excel proporciona ayuda para completar correctamente los argumentos, y si se escribe la secuencia de manera incorrecta, salta un aviso. Además puede ofrecer un listado de opciones. Fíjense cómo son las cosas. ¿Vean? Por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo la función y no me recuerdo, ¿Verdad? Me recuerdo que tengo esos datos, pero me recuerdo que tengo que hacer algo con ella. Entonces yo me puedo asistir, valga la redundancia, de una ayuda de Excel, ¿Sí? Al poner una letra, igual una letra, Excel me puede dar todas aquellas funciones que son o que empiezan con la letra S, ¿Sí? O si yo pongo alguna con la letra A, ¿Verdad? Entonces Excel me muestra lo que es. Y también por acá me muestra, así es cierta, un letrerito donde dice más o menos que hace esa función. Entonces, nosotros escogemos la fórmula, o en este caso, perdón, la función, para poder realizar ese proceso. ¿Ok? Hoy vamos a ver un poco de matemáticas, señores, así que prepárense, ¿Verdad? Este, este es el único libro que no van a subir al drive. Y si lo, y si lo terminan, suban, no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a la práctica. Vamos a abrir un libro de Excel. Ah, fíjense que les quería comentar, bueno, no sé si algunos habrán visto en mis estados, pero el día, día ayer, pues, finalicé lo que es un, un pequeño diplomado. Era un, un, este, un score de Excel, ¿Verdad? De Microsoft Excel, ¿Verdad? Y pues, este, nos estamos, estamos tomando nuevos instrumentos, estamos tomando nuevos ejercicios, estamos viendo nuevas cosas, así que, este, vamos a ver cómo aplicamos lo nuevo que hemos visto, ¿Verdad? En este, en este curso, ¿Verdad? Así que, ya lo terminé, ya lo, ya lo, eran dos horas de curso, dos horas de puro video, y haciendo los ejercicios también. Así es que, ya nos lo terminamos y por ahí nos entregaron el diploma. Así es que, para contarles un poco de lo que pasó el día, eso fue hace dos días. Felicidades. Ahí estamos. Felicidades. Felicidades. Y también saqué uno de programación, porque como mi área es la informática, también es, terminé uno de, ese era de diez horas, ¿Verdad? Así que todavía nos estamos innovando, ahí estamos buscando cómo, cómo aprender, ¿Verdad? Así que si llega a salir algún curso gratuito por ahí, y se los puedo compartir para que ustedes se inscriban, ¿Ok? Así es que. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Ahí estamos. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos entonces, como les decía, vamos a trabajar ahora todo basado en la barra de fórmulas, ¿Sí? Vamos a, bueno, voy a poner una serie de números por acá, si gustan, vamos, bueno, solamente para hacer algunas prácticas. ¿Sí? Sí. Vamos a poner, sí. Muy bien, vamos a hacer uso de estos elementos para hacer algunas pequeñas prácticas. También quiero aclararles. Vamos a ver, vamos a ver si todavía está por acá. Esta, vamos a ver, esta, está por acá. Muy bien, nos vamos a acordar un poquito de matemáticas, como les dije, ¿Verdad? Y quiero ver si tenemos una otra ecuación. Aquí está. Muy bien. Fíjense bien que en lo personal a mí me gusta bastante Excel porque me encanta mucho la matemática. No soy un, soy más un matemático de la matemática tradicional y no un matemático de la matemática de la lógica, pero me gusta, aunque me cuesta un poco más, ¿Sí? Fíjense bien, tengo estos elementos acá y vamos a trabajar algunas cosas. Esto que está acá lo vamos a hacer para representar algunas fórmulas o funciones. Ya vamos a ver, ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algunas cuestiones acá para poder practicar las fórmulas y las funciones. ¿Ok? Entonces, me han pedido, ¿Verdad? De que a esta tabla yo le genere cinco funciones. Primero quieren una suma. Luego quieren un promedio. Luego quieren contar cuántos elementos hay. Luego quieren el valor mínimo de la tabla y el valor máximo. Esto, estas funciones, las vamos a retomar, si ustedes siguen en el proceso, las vamos a retomar nuevamente en Excel intermedio, ¿Verdad? Pero ya en casos mucho más, más prácticos. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a escribir, bueno, me equivoqué. Vamos a hacerlo desde acá. Vamos a buscar acá todo, bueno, matemáticas y trigonométricas, vamos a buscar. Y aquí voy a poner la letra, la letra S y me aparece ya suma, miren. Le voy a dar un clic y le voy a dar aceptar, miren. Bueno, ya Excel me está leyendo esta fila, pero no es esa la fila que yo quiero, sino que lo quiero todo, ¿Sí? Quiero obtener una sumatoria total desde a tres hasta de seis, ¿Sí? Vean, esta es la función suma, ¿Ok? ¿Y qué hace la función suma? Aquí está hasta para que usted revise, miren, si usted no, no conoce mucho de las fórmulas, de las funciones, perdón, entre ahí y revise los elementos. Y también puede encontrar aquí ayudas sobre esta función, miren. En este caso lo que va a suceder es que le va a abrir una ventana en un navegador y le va a decir la función suma, suma valores. Puede sumar valores individuales, referencias o rangos de celdas o combinaciones de las tres, miren. Y aquí le pone un ejemplo, hasta video le pone, miren. ¿Se escucha el video? No. Lo que se está haciendo acá, miren, es mostrar una tabla con de lunes a viernes y un total, ¿Sí? Entonces aquí en esta celda, en la celda H, vamos a decir que es tres, seis, nueve. En la celda nueve, en la fila nueve, en la H nueve se va a poner un total, miren. Se escribe suma y luego se selecciona las celdas que tienen los totales, ¿Sí? Presionamos, colocamos el paréntesis y luego enter, ¿Sí? Eso es para que vean ustedes que tenemos ayuda de Excel en ella misma, ¿Sí? Entonces, este rango, miren, señores, aquí me lo determinó, miren, no sé si me alcanzan a ver. Tres, ocho, nueve, siete, cuatro, diez, diecinueve, diecisiete, cinco, catorce, veinte, veintinueve, siete, treinta y uno, treinta y cuatro y cuarenta. Y como estoy ocupando la función suma, hasta aquí abajo me devuelve un resultado, miren. Dice doscientos cincuenta y siete. O sea que ese es el valor total de sumar toda esta, este rango, ¿Sí? Le doy a aceptar y me aparece los doscientos cincuenta y siete, miren. ¿Sí? Entonces, esta es una función. ¿Por qué? Porque estamos usando una palabra, ¿Sí? Que es una palabra reservada de Excel para poder realizar un procedimiento. ¿Sí? Ahora bien. ¿Cómo sería la siguiente? Veamos. Nos vamos a venir aquí. ¿Verdad? Aquí la vamos a poder, inclusive ahí podemos poder poner para promediar, por ejemplo. Vamos a ver aquí, clic. Ah, entonces promediar datos. Promedios o promedio. Y nos proporciona una lista de todas las funciones que tienen que ver con promedio. Aquí está la primera, dice, devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos seleccionados. Promedio, sí. Entonces ya ese ya tiene un rango, un criterio y un rango de promedio. Y así ustedes pueden ir viendo, miren. Promedio, sí, conjunto. Híjole, esta es otra muy buena de las funciones que se pueden ocupar. Pero fíjense bien, tiene una condición. El rango promedio tiene el rango de criterios y podemos agregarle más de un criterio para que se busque realmente lo que yo estoy queriendo encontrar. ¿Sí? Me voy a quedar con promedio y le doy a aceptar, miren. Ahora, me voy a venir acá nuevamente y le voy a decir que quiero que el promedio lo quiero de toda, de todo el, de todo ese rango, miren. Le doy acá nuevamente y ya me dice que el rango, el promedio de ese rango que yo tengo, de esos datos que están ahí, que suman 257, me da 16.0625. Mira, le voy a dar a aceptar. Vean, esta es una respuesta de una función. Estamos. Preguntas, preguntas hasta acá. ¿Qué valores, qué valores, qué valores suma en la primera? Porque a mí me da 93. Vaya, 93 le va a sumar. 93 suma. No, no sé. Revise bien los números. 3, 8, 9, 7, 4, 10, 19, 17, 5, 14, 20, 29, 7, 31, 34, 40. Yo estoy sumando todo el rango, miren. Los tres primeros cuadros son los que no vi. ¿Cuáles tres? Estos. Los de la A. Es 3, 4, 5 y 7. Lo voy a hacer más grande si gustan para que lo... ¿Ahora? ¿Se ve mejor? Hoy sí. Sí, gracias. Ok, ahí van a disculpar que siempre se me olvida que como lo tengo en la pantalla, en la otra pantalla es un tanto más grande, yo por eso tengo que ampliar o hacerle un zoom más grande a la hoja para que ustedes puedan verlo mejor. Bueno, muy bien, ahora tuvimos esto de promedio. Ahora vamos con el de contar. Fíjense bien, yo creo que estas dos funciones creo que se sobreentienden lo que hace, ¿sí o no? ¿O alguien tiene alguna duda de estas dos? Para ambas necesitamos un rango o varios rangos, ¿sí? Estamos. Desde una posición inicial hasta una posición final. Es lo que estamos haciendo acá. Ahora bien. Ahora vamos con contar, ¿sí? Vamos a poner acá. Y vamos a poner contar o conteo. Y también tenemos algunas listas de opciones a través de que hacen o que hacen un tipo de conteo, ¿verdad? Entonces me voy a quedar con el de contar y dice, cuente el número de celdas de un rango que contienen números, dice. Oiga bien, que contienen números. Vamos a ver, le vamos a aceptar. Y le voy a dar un clic acá. Y le voy a decir que me cuente todos los valores que están ahí. ¿Sí? Y me dice que hay cuantos. Dieciséis, me dice a mí. Correcto. Entonces le damos a aceptar. Mira. Estamos. Aquí me cuenta los números que hay dentro de mi rango. ¿Qué tal si hay uno vacío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si quito otro? Me va disminuyendo, miren. Va disminuyendo acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a regresar al valor original. Y. También recibe dos, un argumento de inicio y de finalización. Miren. Estas cinco funciones, espero que las apunten por ahí. Son funciones de uso de rigor, ¿verdad? En Excel intermedio. Vamos con el máximo. Con el máximo nos venimos para acá nuevamente. Y yo solamente le voy a poner el máximo. Mínimo. Ah, perdón. Mínimo. Tenemos acá el mínimo. Miren. Es min. M-I-N. Le vamos a dar a aceptar. Y ahora yo quiero el mínimo. Que existe. El mínimo valor entre esta. Entre este rango de celdas. Miren. Y aquí abajo ya me da un valor. ¿Sí? ¿Les da tres a ustedes? Sí, tres. Ok. Ese es el valor. Miren. A mí no me aparece el mínimo. ¿Su computadora es en inglés? No. Creo que solo tiene que poner min. M-I-N. Sí, ya lo puse, pero no me aparece. Vaya, y si no, hagámoslo manual. Igual. M-I-N. Y le pone un, y le pone el paréntesis. Ahora sí. Ok. Ahora le pone desde A3, dos puntos, hasta D3, D6. Mira y cierra paréntesis. Y le tiene que dar el valor de 3. Entonces, revisa. Ahora sí, Lorena. Me parece. Gracias. Ok. Muy bien. Muy bien. Y vamos con el máximo. El máximo entonces sería igual max. Mira. Y lo mismo. El rango. Cerramos paréntesis y obtenemos ahí. El, el valor máximo de la serie o del rango. Mira. Preguntas con estas cinco funciones. Son funciones pequeñas, ¿verdad? ¿Preguntas? Sí, no. Estamos bien. Ok. Excelente. Estamos bien. Vale. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora. Fíjense bien. Dado estas dos funciones, les vamos a hacer. Estas son, perdón, ecuaciones. Dadas estas ecuaciones, vamos a crear. Una. Fórmula para poder obtener el valor de estas. Sí. Entonces. Primero vamos a entender un poco sobre esta fórmula que está acá. Al final. Vamos. Tenemos que obtener dos valores. Diga, Alejandra. ¿Cómo sacó esa fórmula? Menú insertar. En símbolos está ecuación. Y aquí está la primera. Permítame insertar. Y la sexta. Permítame. 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 Insertar. ¿Dónde está símbolos? Hasta el final, a la derecha. Ajá. Ya, ya, ya. ¿Y ahora? En ecuación. Busqué la primera. Le da clic. Y luego la sexta, que es la fórmula cuadrática. Seis. La primera y la sexta, correcto. La primera y la sexta. Sí. Ok. Ya, gracias. Ok, muy bien. Vamos a partir de tres cosas. Primero, para poder desarrollar esto, ¿sí? Ya entendimos que aquí podemos usar, hemos usado funciones, ¿sí? Ahora aquí vamos a trabajar. Estas son funciones. Ok. Estas son funciones, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar ahora con lo que son fórmulas. ¿Sí? Pero para entender un poco esta parte de las fórmulas, quiero que comprendamos lo siguiente. Vean. Primero, en este caso, esta función, esta, esta ecuación que tenemos. Al final de esta ecuación o de este trabajo, démoslo así, yo voy a obtener dos valores. Uno que se llama X sub 1 y otro que se llama X sub 2. Si gustan, las voy a pasar, estas dos las voy a pasar para una nueva hoja. Para que sea más fácil. Tengamos mayor espacio. Ok. Voy a dejar esta por acá. Tenemos esta función. Entonces, yo necesito datos, ¿sí? Para poder ocupar esa ecuación. Necesito el valor de A. El valor de B. Y el valor de C. Para poder resolver esto. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? Entonces, yo debo de tener estos tres valores primero. ¿Sí? Ok. Vale. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver qué necesitamos para resolver esa ecuación. Entonces, yo voy a poner algunos valores. Voy a asumir que tengo la ecuación. Voy a insertar una ecuación acá. Sí. La ecuación va a ser. Fíjense bien. X. Vamos a ponerle X al cuadrado. Sí. Más 3X. Menos 11. Vamos a poner. Un número que multiplicado. Sí. No funciona acá. Estamos. Esta es la ecuación que yo voy a buscar. Entonces, A va a ser el coeficiente que acompaña a la X al cuadrado. ¿Quién es A aquí? Uno. Correcto. ¿Positivo o negativo? Positivo. Correcto. ¿Quién es B acá? El que acompaña a la parte literal que no lleva potencia. Tres positivos. Correcto. Tres positivos. Y por último, tenemos el valor de C, que es 11 negativo. 11 negativo. Correcto. Ok. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora podemos hacer la ecuación. Vamos a empezar. Miren. Primero, debemos entender algo acá que tenemos que ir desarrollando algo. Y es esta parte, ¿bien? La voy a ir representando porque si no, nos vamos a perder en ella. Tenemos acá uno. Sí. Aquí tendría que ser uno. Como es positivo, no tengo ningún problema. Perdón, perdón, perdón. Este es tres. Perdón. Aquí sí sería uno. Vamos a hacer un paréntesis. Y el C es menos. Menos 11. Pero todo esto es una multiplicación, miren. Y acá abajo, ¿qué sería? Uno. Ok. Lo estoy dejando así porque quiero que entiendan cómo vamos a hacer nosotros a la hora de hacer la separación. Porque son dos X las que vamos a encontrar. Vale. Voy a copiar. Voy a sacarle copia. Ahí está. Control C. Control V. Vale. Menos. Por más, me da menos. Entonces aquí queda como tres. Tres. Tres por tres. Esto me va a dar nueve. Nueve. Ahora. Cuatro por uno. Cuatro. Por once. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Y menos por más da menos. Por menos. Da más. Entonces me va a quedar positivo. Entonces, desde ahí ya podemos nosotros decir que seguimos. Y al final aquí abajo nos va a dar. Nos va a quedar siempre con dos. Ok. Ahora sí ya puedo hacer las dos ecuaciones. Miren. O las dos fórmulas. Sería igual. Menos tres. Más. Sí. Voy a poner un paréntesis aquí. Voy a. Voy a poner solamente así. Raíz. 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 Y la suma de una sola vez de estos dos. ¿Cuánto da? Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. ¿Verdad? Cierro paréntesis. Vuelvo a cerrar paréntesis. Entre dos. Esta es la primera. Y este se llamaría. Este se llamaría. X uno. Miren. Y ahora acá. X dos. Sería lo mismo. Solamente que. Aquí sería. Negativo. Miren. Y ya obtenemos. Estas son. ¿Qué son estas? Alguna. Alguna. Alguna idea. ¿Qué es aquí? Es una ecuación. Ecuación. Cuadrática. Es la cuadrática. Correcto. Pero. Si ustedes se fijan. Ya les di otra función. Que no habíamos visto. ¿Cuál es la función que no vimos? Raíz. Correcto. ¿Qué hace raíz? Raíz devuelve. La raíz cuadrada. Del valor que tiene. Dentro de los paréntesis. Apúntela. Se puede cambiar. Que no solo sea raíz cuadrada. Ah. Muy bien. Veamos. Igual. Permítame. Abajo lo voy a decir. Igual. Raíz. Veamos la de abajo. Veamos la de acá. En este caso. Creo que raíz. Solamente es para. Raíces. Cuadradas. Sí. Déjenme checar algo. Permíteme. Permíteme. Tengo un libro digital de Excel. Función para. ¿Qué dices? ¿Qué dices? en el mundo. Función. Función de excelencia. Ah, sí. Vaya, aquí como les dije, la primera que está aquí, raíz, dice que devuelve la raíz cuadrada de un número. La segunda dice que devuelve la raíz cuadrada del número por pi. Y la tercera devuelve la raíz cuadrada de un número complejo. En ese caso, hasta ahí no hemos llegado nosotros. Vaya. Sí, creo que solamente ese tiene. Tendría que buscar bien en el manual. A ver si encuentro para las raíces. Pero tiene que haber un método para hacerlo. ¿Sí? A ver si tengo esa. El cuadrado de raíz cúbica. Veamos. Ah, ya ven, es un método, permítanme. Y no me lo habían hecho, no me habían hecho la pregunta. Ajá. O, 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 o. Vaya, sí, queremos hacerla con la función raíz, se puede, ¿verdad? Pero si ustedes se recuerdan, como matemáticas están, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Eh, necesito insertar un símbolo. Permítanme. Vamos a insertar un símbolo. El símbolo es este. Este símbolo, ustedes se recuerdan para qué era, ¿verdad? Es para potencias. Entonces, aquí lo estoy revisando, dice. Si yo pongo una cantidad, por ejemplo. Dieciséis a la un medio. Eso me tiene que dar cuatro. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Sacándole. La raíz cuadrada. ¿Sí? Sería sacarle la raíz cuadrada. Entonces, si queremos sacarle la raíz cúbica. A un elemento. Si no hay una función. Según esto, dice que no hay una función. Dice que para sacar la raíz cúbica. La forma más rápida y simple que tendremos es escribir un comando, fórmula o función, pero la tendríamos que crear nosotros. No está hecha. Fíjense cómo nos dice. Entonces, pero la forma más fácil dice, por ejemplo, ocho. Ocho. Elevado a. Permítanme. Al signo que acabamos de. Eliminar. Eliminar. Acá. Si tengo ocho. Y lo elevo a un tercio. Me va a dar dos. Esto hace sacar la raíz cúbica. ¿Sí? No sé si. Logramos salir de la duda, Mario. Mario, ¿verdad? Sí, entonces, digamos, nos saliera alguna ecuación, así como esta, la cuadrática, solo que fuera raíz cúbica, lo tendríamos que hacer. El procedimiento. Para luego. El procedimiento. Para luego meterlo a la, a la fórmula. Exacto. Para luego hacer eso. Pero, como les digo, no me recuerdo, voy a investigar bien cómo hacer nuestras propias funciones. Creo que tengo, tengo ese, ese, ese apartado en el manual. En un manual por acá. Cómo hacer yo una, mi propia función. Esas se llaman funciones del usuario. Están las, las, las funciones predeterminadas, que son las que los programadores crearon y todo eso del software. Y están las funciones propias del usuario. Entonces, podríamos crear nosotros una función que teniendo un número, podemos invocarlo para que genere este proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Tendríamos que hacerlo quizás. Correcto. Vaya, muy bien. Como ya no me queda mucho tiempo, les voy a dejar de tarea este. Miren. Sí. Este lo vamos a hacer más abajito. Sí. Revisen qué datos necesitan. Sí. Qué datos necesitan. Aquí solamente necesitan AR. Sí. Solo un dato necesitan. Entonces, quiero que me manden, este sí me lo manden por captura. Y si lo logran terminar bien, bien, este, pueden subirlo a la plataforma. Ok. Ok. Le voy a mandar esta captura. ¿Verdad? Para que lo tengan ustedes por ahí. y lo puedan desarrollar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok. Ok. Hola. Diga, Mauricio. Solo tengo una consulta. Diga. Este, me quedé no perdido del todo, más o menos. Ajá, ok, ok. Está bien. No, que, este, la, el resultado final de la X1 y la X2. No me pergunte cómo fue que hizo la fórmula para llegar a ese resultado. Aquí está. En el primero es negativo. Aquí. Ajá. Y la misma fórmula abajo, pero, perdón, perdón, perdón. Aquí es positiva la primera. Y aquí es negativa la segunda. Ah, ya. Al final, esto nos quedaría aproximadamente como de. En este valor. Sí. Ajá. Ya. Ok, gracias. Bueno. Entonces, este, por favor. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno. Les dejo ahí esa tarea, ¿Verdad? Para que la puedan hacer. Aquí les dejé ya la copia. ¿Verdad? De cómo sería el primer ejercicio. ¿Verdad? Y les mando también ahí el enlace al. A lo que es la asistencia. ¿Ok? El video, como les digo, va a estar como ahí tipo dos y media. Dos. 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 Dos quince, dos y media, lo más. ¿Verdad? Diga, Alejandra. Quiero ver la fórmula de valor de A1. ¿Valor de? Ah, no. X1 será. No sé dónde dicen los datos. No hay fórmula. No. Aquí está arriba. Ajá. Vale. Pónganse en la, en la, en X1, perdón. Aquí. ¿Y en X2? Acá. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Qué número vamos a buscar para el radio? Para el ejercicio. Ahí no hay ningún problema. Ustedes ocupen un número no muy alto, no muy alto a diez. Ok. Para que no les den una cantidad muy exorbitante. Ok. Ok. Preguntas. Estamos en esta zona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Usen la ayuda de Excel, ¿Verdad? Muy bonita. Muy. Miren, por ejemplo, acá. Estamos viendo la función suma. Acá está la función contar sí. Sí. Sí conjunto. ¿Verdad? ¿Verdad? Sumar punto sí, punto conjunto. Coincidir. ¿Verdad? Y hay videítos. Eso es lo más bonito. Usted puede hacer el ejemplo y probarlo. ¿Verdad? Hay que ser autodidactas. Recuérdese. ¿Verdad? Hasta el día de hoy, quienes ya tienen hecho sus tres laboratorios de la semana uno y sus tres laboratorios de la semana dos. y finalizado el examen de medio curso. Yo ya lo finalicé la semana pasada porque supuestamente íbamos a hacer la semana, la primera semana, sección uno y sección dos. Ajá. Lo que sucede es de que, vale, lo que sucedió, Mario, es que, no, vamos a ir por semana, semana tranquilito para que usted no se vaya a estresar tampoco. Lo que sucedió es de que me le mandaron una información de un curso donde hay cinco secciones. ¿Verdad que sí? Sí. Y nosotros somos de cuatro. Sección uno, dos, tres y cuatro. Semana uno, semana dos, semana tres y semana cuatro. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ir al hilo y al día con la semana. ¿Sí? Eso quiere decir que al jueves. Viernes pasadas los competentes. Al jueves usted ya tiene que tener sus tres laboratorios hechos, sus cuatro ejercicios de la plataforma hechos sin ningún problema. ¿Ok? Ok. Y eso sí, al igual que hoy, que hoy es su último día para que ustedes realicen el laboratorio de medio curso. El jueves de hoy en quince también va a ser el último día para que ustedes desarrollen el examen de fin de curso. O sea, el veintiocho. Ese día tienen que tener ya todos sus laboratorios terminados, todos sus exámenes de medio curso y todos el examen de fin de curso. Alejandra, diga. ¿A dónde están los ejercicios de la plataforma? Debajo del video. Usted ve el video. ¿Sí? Y debajo hay un archivo de Excel. Sí, ahorita se lo voy a mostrar si gusta. Vaya, pero no le tendría, le tendrían que aparecer. Vaya, veamos. Estamos en la sección dos. Aquí. Si no les aparecen en el segundo o tercer contenido, revisen el primero. Porque a veces, como esta es la primera vez que se da el curso básico, creo que en el primer día lo ponen. Aquí está la teoría, vean. Aquí está el video. Aquí está la plantilla de actividad. Ah, pues sí, solamente una les han dado. Me imagino que si me voy al video dos. Aquí ya no hay, miren. Sí. Solo les han dado uno. Entonces, al abrirlo, tiene que tener cuatro hojas. Aquí está, miren. Uno, dos, tres y cuatro. Pero esta es la misma, ¿verdad? Sí, es de la semana. Eso ya lo hicimos con usted. Ajá, entonces voy a, hagamos algo, Vaya. Para que los, porque yo como en este caso yo no puedo hacer cambios, en la parte de aquí de discusión les dice añadir una publicación. Escriban, escriban en este video, debajo de este video, que es el, que es el primero, aquí, que estos ejercicios son de los ejercicios de la primera semana. Aquí hay uno, miren. No sé quién lo, lo, lo escribió, pero ahí agreguen las publicaciones para que las personas encargadas lo vean. Entonces, entonces, ya que no hay ejercicios de la plataforma para esta semana, los que van a subir al Drive son los que yo les he dado. Bueno, estamos, ¿sí? Hola, hola, perdón, ahí me confundí un poco, Vaya. Yo descargué la plantilla, pero no supe qué hacer con ella, ni a dónde la iba a subir. Vaya, no, es que no la tiene que subir a usted, usted tiene que ver el video y tiene que realizar el ejercicio. Ahora bien, yo les mandé un enlace a un Drive, entonces en ese Drive tienen que crear su carpeta con su nombre completo. Y ahí van a estar subiendo los archivos de los ejercicios que estamos haciendo. En mi caso, ese ya lo hice, ya lo subí también el día de ayer. Vaya, está bien, no hay ningún problema. Yo voy a revisar y ahí les va a aparecer. Si la carpeta está en verde, es porque ya les califique la primera semana y la segunda y salieron bien. Si les aparece en rojo, es porque posiblemente les califique bien la primera semana, pero la segunda semana no está completa o tienen que revisar el archivo que dice que es el que yo les he subido. Ahí ustedes van a ver cuál es, ¿ok? Creo que dicen notas, no me recuerdo, ahorita bien bien. Entonces, hagamos esto de la publicación en la discusión, añadir una publicación para que las personas vean de que la misma plantilla de la semana uno es la misma que usaron en la semana dos, ¿ok? Entonces, nos quedamos hasta ahí. Damas y caballeros, llenen la asistencia, por favor, solo cinco se han inscrito a la asistencia. Así que nos vemos el día lunes. Bendiciones y suerte en el examen de medio curso. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias.